Una verdadera millonada es lo que tendrá que invertir la municipalidad de Pérez Celedón en la actualización del catastro municipal después de muchos años, sin confirmar los datos de todas las propiedades registradas en el cantón. Así lo comunicó el alcalde generaleño Jeffrey Montoya. Vamos a requerir unos 250, 300 millones de colones para poder realizar la actualización del catastro municipal. Si les hablo un poquito de esos números, estamos hablando de que también hay muchas instancias a nivel nacional que las han realizado vía licitación y en donde aproximadamente cada predio, cada estudio ya realizado y actualizado es a unos 8 mil colones. Y es que el valor de miles de propiedades en el cantón están desactualizadas y en muchos de los casos con valores muy por debajo de lo que realmente cuestan. En nuestro cantón tenemos 60 mil predios, 60 mil propiedades que tenemos, en donde sabemos que al día de hoy hay muchas que están a un valor sumamente bajo con respecto a la realidad y que podríamos tal vez abarcar con eso un 45, un 40, un 45% de la cantidad de predios de forma muy escogida y de forma muy estratégica que realizaremos. En cuanto al plan regulador, ya se están buscando los recursos para los estudios que se necesitan y donde se tendrá que invertir otra fuerte cantidad de dinero por parte del Ayuntamiento de Pérez Celedón. Ya estamos haciendo las gestiones necesarias para la disposición de recursos para lo que son los estudios de los CIFAS. O sea, vamos a destinar al menos o como máximo más bien 100 millones de colones. Ese es el dinero que estamos buscando ahorita. Vamos, la primera instancia de búsqueda de esos recursos va a ser mi de plan. Vamos a procurar hasta donde sea posible aprovechar algunos recursos no reembolsables que tiene esa institución para que aprovechar y son recursos que ahí se tienen. Pero en este momento ya hay, pues inclusive nos hemos sentado a nivel de la parte financiera con el equipo técnico que está llevando y a través de la comisión especial aquí de los compañeros funcionarios municipales este tema. Fuertes inversiones, pero que al final son necesarias en el Cantón Generalén. Fin FENTES Abril